¡Bienvenida para los niños humanos presentes! ¡Bienvenida! ¡Invasiones piratas! ¡De los grandes eventos hoy! ¡La cabrera no sé! ¡Ahora se va a bailar! ¡Echo de sabor! ¡Que baile la gente moriría de San Juanpa! ¡Ahora no tienen su ganadito que quise siempre! ¡Aca todo! ¡Carlo! ¡Un saludo norte! ¡Esa noche dice para el fruto! ¡Aca todo! ¡Hasta el cielo hoy de Dulce! ¡El famoso de Soles! ¡Una la 26! ¡Esa lucecita y grisela, señorita! ¡Araba se le ha llegado! ¡Una las carnalitas! ¡Una la 26! ¡Una la paz! ¡Esa noche como dice! ¡Es la mujer más linda! ¡Mirro, señor, bendita, señor! ¡Esa! ¡Esa noche dice para... ¡Londecito Romano, Juanito! ¡Esa noche dice por niño! ¡Se acentan de los Estados Unidos! ¡Me dan los saludos! ¡Y toda la banda que nos acompaña! ¡Vamos a bailar! ¡Quizás por eso tú... ¡Vamos a bailar! ¡Quizás por eso tú... ¡Te haría exagerer que... ¡También te he dicho que en el mundo no hay perfecho! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama la hijita! ¡El gran himno de los 26! ¡La colma! ¡La huantache! ¡Esa noche dice que escomando a Guadaluclán! ¡Esa noche la gente de Guadaluclán! ¡A la casada! ¡A Guadaluclán! ¡Tres caminos son la banda! ¡Uno carnalito me dice! ¡Esa noche! ¡Y se llegaron! ¡Los dos niños malos! ¡El famoso Chucky! ¡Eso aquí! ¡Y toda la banda! ¡Ya llegaron a los niños malos! ¡Para suerte! ¡Para qué medir! ¡Para qué éxito! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Echate el pelo! ¡Eras tú! ¡Serías feliz conmigo! ¡Echate el pedrito que van en las luces! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Para qué olvidarte solamente que esté muerto! ¡Vamos a gozar! ¡Señor! ¡Esa noche! 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 ¿Te puedo agradecer donde era pienso señores a peinar? ¿Te lo dices? ¿Se llama? Vamos a bailar Es otra para música suave Si se llegaron las familias de Lampanas que son noches presentes solo para ver si son de querer presentes hoy vamos a bailar ese cuando terminé sentí mucha alegría ahora que te tengo has convertido en lo más hermoso en el vino en lo que para mí que Mariana y te amo te pones de ese cuartito amor, amor, amor toda la que te desea que te reenco salimos a San Juan que llegamos señor Palos desde San Juan nos acompañamos Sliders, Rocky, Chasco, Chasco y Jópez el Jópez el Jópez Cholí el Jópez Cholí el Jópez Cholí que me llena de ser que soy el Jópez Cholí el Jópez Cholí es el Jópez Cholí es el Jópez Cholí es el Jópez Cholí que es el Jópez Cholí que mantiene su canalita y se cita pura vida loca en su noche vamos a gozar señores esto se llama la música bachata la música la música vamos a grabar esa noche música maestro vamos a bailar salgazo están bien grandes las pinches letras vamos a gozar dice el otro para la familia Rodríguez Jiménez y la familia Jiménez Rodríguez allá nos salimos ahorita nos comprasemos con la música solicitada esa noche si tú te vas música bachata de la música que no sé como la vez para vivir ¡Suscríbete al canal! 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 Lugares, hoy, creemos que desde las 5 personas... Están conchillados, se acompañan la gente de Ataca, Jesús Baile, y Engrillas, se sienten en toda la barca. Vamos a bailar. Echa de sabor, echa de sabor. Que vaya la gente bonita de San Juanpa. ¡Suelvo! ¡Suelvo! ¡Bien! ¡Bien! Es hora de todos los shows, de chicos, para Quispe, Proposa, Proposa, y toda la barca, y toda la gran familia mexicana, sí señor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sabroso! ¡Bien! 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 Y así lo goza mi Costa Xica de Guerrero. ¡Bien! En ese señor Chene, en ese centro, vamos a gozar ... ¡Bien! ¡Guerrero, si señor! ¡Zampante de Molino! ¡Suelvo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con ellos palos con ellos tan chico ya se van y se lo quiero mucho menos planta solo quiero que no estoy pareciendo a ser en el barrio que ellos palos con la familia mexicana para así todo los guapos, coqui con el charati, pitujo, piqui y toda la banda con ellos tan chico ya se van un poco de chico marico señores, ángel les salve a todos para que la gente te cumpla morelos lo dice el santo ángel esta noche para la familia los gritos de santo hay nada más la gente bonita de San Juan presentes hoy continuamos mis amigos señoras y señores bueno pues avanzamos con más hay más más música dedicada para nosotros usar el desfile de bolita queremos la verdad que entonces se nos siga pasando un bonito queremos decir que leamos semitas y vienen a presencia nuevamente ahí en el escenario de San Juan de Grupo Navo así es que señoras y señores me pueden venir a sus seguintes sus saludos por ahí nos están pidiendo vamos a bailar vamos a bailar gente muy bonito la música tropical se llama vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar ¿Vamos a ver? ¿Vamos a descargar? ¿Quién es el grupo no? ¡Dios! ¡Aquí saludo! ¡Gracias! ¡Hola gente morita que nos acompaña! ¡Vamos a ver nada! ¡Esta va a estar a la barra que nos acompañamos! ¡Uy! ¡Este! ¡Rijoles a posarles! ¡Vamos a posarles, señores! ¡Donde se quito va! ¡Este! 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 ¡Esta noche es algo de pieza! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Ajá! ¡Voy pa'l te lo bebe! 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 ¡Ajá! ¡Voy pa'l te lo bebe! Bueno fíjate por aquí me vamos a gozar Veves! ¡Voy pa'l te lo bebe! Pero ya está Bueno pues 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 Hey 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 Llegar para Estados Unidos Pero de mi pueblo no me olvido yo Ahí están mis amigos de la familia Que nos permitió la cena, muchas gracias ¿Qué se te quise? 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 ¿Qué se 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 quise? ¡Gracias! 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 En ti Señor Pedro En ti Señor 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 En la noche atrás Escucha mi alegría Se volverán a viajar A los cielos Hoy es esa eternidad Se volverán a viajar A los cielos Se volverán a viajar Se volverán a viajar Se volverán a viajar Si sospecha tu marido Algo raro está pasando Pero un beso y un abrazo Para quien esté molestando Esta noche me ha perdido El señor de la panía Para dos siete noches No vayas a estar dormida Si sospecha tu marido Si sospecha tu marido El señor de la panía Y el señor de la panía El señor de la panía El señor de la panía ¡Vamos a conocer entonces! ¡Con hacer con las órdenes! ¡A la familia! ¡Y en Mieres de Rodríguez! ¡Hasta acá a Guerreros! ¡A la familia! ¡En lalaneada! ¡De pronto! ¡Se busco rojar! ¡Dentro un torco lleno en la sierra aterrizada. Al levantar la cana a una grupo américa aquí así estoy quedando igual nos acompañaba. No más cruzaron tu lugar una que se lo esperaba. Cuando miraron la voz, se escucharon las calles como un género, los del quinto y varios pueblos cantaban. ¡Aplausos! 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 Ladrondos y abogados le destrozaron la llanta De la troca se bajaron y se metieron a dar Por eso es que nos van a dar en las corrientes de balsas Nunca llegó al salabrón aquella carga mexicana Los que saben la verdad con mucho miedo la caer Y a altas nuevas la bronco cruzan poco a la larga El agua se puso roja Por los cuatro que murieron Y se funden los comandantes, hoy no les va a traer Cuando nadie se hizo más, hoy no les va a traer Y se funden los comandantes, hoy no les va a traer Y se funden los comandantes, hoy no les va a traer Y se funden los comandantes, hoy no les va a traer Dirán que soy de dinero, pero mi bolsa no llora Soy el ángel, es muy cierto, pero sí soy un paradero Amigo me llora el muero, y me grita el candinero Cuando bajo 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 peso, el suelo me traigo dinero Mi pantalón es de peco, y ya no es de desvía Y no me la hagan de peco, porque también no son la mía Me gusta probar por esto, con toda mi palomía Y no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y ya no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y ya no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y ya no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y ya no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y ya no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y ya no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y ya no me la hagan de peco, y ya no es de desvía Y ya no es de desvía, y ya no es de desvía Y ya no es de desvía, y ya no es de desvía Y ya no es de desvía, y ya no es de desvía Y ya no es de desvía, y ya no es de desvía Y ya no es de desvía, y ya no es de desvía No más suspiró y suspiró Pensando en tu querer Esa me conta si se baila, si, senhora 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 Esa me conta si, senhora Esa me conta si se baila, si, senhora Esa me conta si se baila, si, senhora Esa me conta si, senhora Esa me conta si se baila, si, senhora Esa me conta 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 si, senhora Así de bonito, mi gente, claro, para que se pongan zapaternos y brincar ni todas las cosas, sí, señor. Echene, echene, porque estamos en la recta final y queremos que bailen todo lo que da, sí, señor. Suelta, suelta la bonita vida, que se escuche. No, 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 no. A ver, vamos a ver a los hijos de gente, mira nada más, arriba las mujeres, eso, que son las que más, ay, no voy a perder, eso, y ese grito de los caballeros, ahora sí, vengan a bárbaros, como ya tapélos, ahora sí tienen un balón de verdad, ese grito de los caballeros, eso, y ese grito de las mujeres, eh, ahi, 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 esa razón de mi verá que va a ser como el Comando. Vamos a tratarles a los hijos de este, very que se escuchen, que se escuchen u los amigos, mi señor. Eh! ¡Vamos! 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 Así lo bailan es claro que sí Ese ritmo y sabor que le pone mi gente A este bailazo esta noche Arriba saco al band guerrero Estamos de fiesta, sí señor Y arriba los Reyes Magos Eso Que es una tía Para todos ustedes ¿Cómo no? Vale, Karina De Tachiloquia Santudito Santéle pues Báilele, báilele Saludito Este es mi copa ¿Cómo no? Santéle pues Que se escuche bonito Así lo baila A la toda mi gente Que viene del estado de Moreno Y arriba la colonia Año de Juárez Que se dejó venir Eso Claro, claro A mi racista De Cosaque Compadre, Daniel Eso Ahí está Mis compadazos Seguro que sí Arriba De Nextepango Sí señor Ándale Claro, claro Mis compadazos Que vienen De Nextepango Por supuesto Y para los que radican De Tlapa Seguro que sí Para mis amigos Que radican de Tlapa Seguro que sí Con mi copa Encarnación No, mis compas Artistas Que elaboran La artesanía Saludos Compadre Gracias Para la familia Soriano Sí señor Eso Para toda la familia Soriano Comparito Seguro A toda mi gente Y arriba Las mujeres Que como va a ir Sí señor Eso Atener Y nos vamos Con tantas rollitas Que suena Que suena Que suena Que suena Y se Inicia Vengan even ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vuelve! ¡Eres, siete, ocho! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vuelve! ¡Hey! ¡Vuelve! ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Hey! ¡Eso ha sido verdad, ha sido bolsa! ¡Vuelve! ¡Hey! ¡Así de bonito vaya con su corazón, con su corazón, con su corazón... ...plicando cuando sea, ¿cómo no? ¡Aquí no se te caen a verano, seguro que sí, hermanos! ¡Aquí no se te caen a verano, seguro que sí, hermanos! ¡Con su corazón, con su corazón! ¡Aquí no se te caen a verano, seguro que sí, hermanos! ¡Y no se te caen a verano, seguro que sí! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Los dos fuimos culpables de que esto me olvidara de la forma más cruel. Todos tan presunidos, completamente alucinos por no querer perder. Nosotros sobramos tu amor, levantamos con todas las almas. Y nos aceptemos de amor, como me puede decir, que tú vayas sin una lástima, ni lástima. Que tú vayas sin una lástima, ni lástima. Y yo soy el mayor de parte de señorita Sobrinas, amada del mes Campade, que nos quieren mucho. Se para la ver, para mi compa, filmaciones pipipipilla. Amada del mes Campade, con mucho gusto. ¡Alguna de los piernas sin la maldicia! ¡Sí, vamos! Amada del mes Campade, con mucho gusto. Amada del mes Campade, con mucho gusto. Amada del mes Campade, que nos acompañamos la información. Amada del mes Campade. que yo a mí nunca me decida para nada de otro verso. La mujer es una pena que llevamos de madura, que el hombre se desespera por gozar de su hermosura, que el hombre se desespera por gozar de su hermosura. La mujer es contra el niño y se contra el niño en el parque, que el hombre se adentro, lo recoge y pide más. Yo te voy a seguir amando si me tienes por voluntad. Eres una, no eres ninguna, que dos es falsedad. Eres tres, engañan cuatro, desgracia que Dios nos da. Yo te voy a seguir amando si me tienes por voluntad. Ya con esta me despido, desolgando la rocica, se acaba cantando besos de la piedrecita. Yo te voy a seguir amando porque eres mujer bonita. Cómo te voy a seguir amando. Me voy a seguir amando por gozar de su hermosura, pero mi amor, yo te voy a seguir amando. Eso Suéctate que se escuche Una voz Vamos Son las dos filas Mientras más Y que tú Mientras tu canto Ya me dice ¿Por qué no lo sabiste Que usted es tu amor? Son las dos de la mañana Todo el tiempo Y yo te pago Ya me enteras la gana De lo que me está pasando De mal, de amor De mal, por amor De sentir la cual tú te amas Conte el corazón Pero voy a darte nada Hasta que me canse chata Y me des Tu corazón Su corazón ¿Por qué no lo sabiste Do que no lo sabiste Si, 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 señor Onde, si, señor Sustos de la muñacha Tu doña, tu yendo, yo, tu pastor Chaparri, eres la causa de lo que me está pasando Este mal de amor, mi amor, mi amor Y si nada me pone amante, corazón Pero no voy a darte la tarde hasta que me cansé de amar y me des tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Si no, si no, para que aceptes que no te vaya a dar mi fuerza Si no, por que no se vaya a dar mi fuerza Porque yo se devallo a mocer me vaya de un lado ¡Gracias por ver el video! 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 Pequeando por mis manos Por si no queríamos que tu siempre resbalo Por eso mi alma te pido que no enfrentas Y siempre seré loco en esta vida entera Si es un motivo para que yo perdas De todos modos contra el indígena Y te deberé, te deberé, te deberé Aunque te escondas sin amar, te necesitas Y siempre seré loco en esta vida 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 Gracias, Agualpa, gracias! Gracias! ¿Quieren otra? Gracias, Agualpa, gracias! Regreso ya para Tener un punto final en este bonito programa Bueno, queremos agradecerles Entre manos de todos los que quedaron ustedes La gente bonita que se fue con nosotros La gente que hoy, bueno, pues el abrazo máximo Les levantó un buen ensacito Vamos a levantarnos a lo lindo Rápido para los grandes amigos Video filmaciones piratas Hoy en su producción Le mando ese evento, claro que sí A todos los amigos de la gente bonita Que bueno, pues todos aquí están presentes Vamos a bailar, vamos a disfrutar de la música Ya nos vamos, ya ya estamos en la rica final de este bonito programa Vamos a bailar, señores Vamos a bailar, señores Vamos a bailar, señores Bueno, para Juan Carlos Bello, compañera de su esposa, Dominga Barrera, esta noche que lo quiere mucho, vamos a bailar, la niña del teléfono, vamos a gozar, la niña del teléfono, vamos a bailar, 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 la niña del teléfono, la niña del teléfono, la niña del teléfono, la niña del teléfono, vamos a bailar, la niña del teléfono, la niña del teléfono, la niña del teléfono, la niña del teléfono, vamos a bailar, la niña del teléfono, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Salute Resente! ¡Todos los campanitos 26! ¡El Chino Cholo! ¡Toda la banda! ¡Vamos a Rosario del Sabor! ¡Gracias! 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 Accession. ¡Vamos a Chihuahua! ¡Gracias! 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 directores y señor saludos para el sonido que le quiero bendito el secrano Morelos saludos para el viejo Juanito el cofe toda la gente que nos acompaña a llevar la familia de Quiliana a las 22 vamos a bailar acel el salto de Coriúl la organización el salto de Coriúl en los años el salto de Coriúl el salto de Coriúl todos los niñosomos de San Juanma esta noche dice niñosomos el villano el padrón de nuestra familia mexicana City toda la gente de Cuatranco que el nuevo ya viene a su feria. A ver, y nos invita. Y tú ya se va. Bueno, pues, a los papis, amigos, almas y caballeros, en esta súper, súper lo que es cierto, dirámos, seguimos adelante, tapirito. Vamos a avanzar, tapirito, nos han pedido una cumbia. Bueno, pues, vamos a hacerlo posible por comprobarse. Y en el día estamos en las calles de las calles de las calles. ¡Vaya, despintamos! Somos los gabinetos de las 26, y aquí le arreglamos. Vamos a salir a chiquitín, el Blue Chicken Radio líder, el Loli, el Sentímido. Están ochentos los gabinetos. Presentes hoy, los Goyer Chicken Radio, el Pusito, el Serbito Fee, el Cholo en toda la banda. Primo Los Fuertes, gran papita de corazón. Solo para voces, cuando te querés de parte, lo quieres mucho. Te amo. Vamos a bailar. Y a papá los salvos. Bonitos, buenos días, acuerda. El plato. Estamos en el Pusky, el Pusky. Para el Sabonay, ese gasen, el Nacra. Esa noche es para el Pichón, y aquí tiene, el Cielo y el Infierno. Satanás, esa noche, San Juan País, el Goyer Chicken Radio, el 26 de la Paz. Sale allí, el Cisito Cholito, el Diamito, el Ciscafite, el Piturí. Y ahora la banda, últimos saludos. Ya, nos vamos. Nos concunda, mi gente. Soy Ace, los legales, Carlos de Guanata, y tú, el Pusky, el Pusky, el Ciscafite, el Pusky. ¡Ojo, joda! ¡Vamos a bailar, sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, sí, señor! ¡Vamos a bailar, señor! ¡Vamos a bailar, sí, 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 señor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, sí, señor! 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 ¡Vamos a bailar, sí, señor!